Invierte en ti. Hace realidad tu sueño... Ay, papi, yo quiero lucir así de bien. Mira eso. Ay, no. Mañana mismo voy a esa clínica. ¿Qué superficialidad es esa, Laurita? Que tú estás hablando. ¿Cuántas veces te voy a decir a ti que lo más importante es lo que se lleva por dentro, tus sentimientos? Además, nosotros venimos de España. A mí me gusta la mujer con estilo europeo. ¿Me entiendes? Se ve más natural. Por otro lado, esa cirugía es carísima. Ay, mi amor, pero si ahora con el dinero que nos vamos a devolver de los taxis. Mira, podemos pagar un implante de senos, una lipo con fat transfer y una depilación con láser para ti. Pero además, mira, lo mejor de todo eso es que ellos tienen unos planes de financiación buenísimos. ¿Tú me vas a decir a mí que cuando te pase una mujer de esas que tiene de todo por al lado, tú no la vas a mirar? ¡Nunca! Es más, mira, vamos a hacer una apuesta. Si tú por una de esas casualidades me ves mirar a una mujer así, yo te pago la cirugía. Ok, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Yaima, necesito un jabocito tuyo. No, 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 no. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Te estoy mirando. ¡Ay, mira! ¡Una iguana! ¿Dónde? ¡Allí, allí! Pasó por ahí. Grande. Ay, mi amor, por favor, bútame ahí. Allá, no, ¿sí? No, 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 no. Y aquí el jabón. El jabón. El jabón. No, 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 no. Mami, hazte lo que tú quieras, que te lo pago yo. ¿Michael Medic? Sí, para sacar una cita. No, para mañana mismo, ¿puede ser? Perfecto. Gracias. 305-264-9636